La Guardia Civil ha reanudado la Operación Araña contra la apología del terrorismo en Internet. En concreto, se acusa a una veintena de personas de enaltecer el terrorismo en las redes sociales. Entre las frases escritas que han motivado la operación, se encuentran comentarios en los que se insulta gravemente al concejal asesinado por Eta Miguel Ángel Blanco o mofas sobre otras víctimas y atentados históricos de la banda, como el de la Casa Cuartel de Vic en el que murieron cinco niños. Además, se piden atentados contra políticos como Rajoy, Rubalcaba o Esperanza Aguirre y la Infanta o el Rey Felipe VI. La operación está dirigida por el juez Javier Gómez Bermúdez. El Ministerio del Interior, por medio de un comunicado, ha informado de la detención de al menos diez personas y la imputación de otras dos menores de edad. Además de enaltecer el terrorismo, se les acusa de humillar a las víctimas. Los detenidos no solo ensalzaban las acciones de la banda terrorista Eta, sino también algunas relacionadas con el terrorismo yihadista o incluso los Grapo. La operación, que continúa abierta, es fruto del análisis de cuentas de Twitter y Facebook por parte de los expertos del Instituto Armado y ha contado con una incesante colaboración ciudadana.